Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Bueno, es un placer para mí compartir con ustedes y también con Santiago y con Claudia esta mirada sobre la producción de Iente y del Prete. Le mandamos también un gran saludo a Francisco Lemus, que bueno, finalmente no pudo acompañarnos, pero que lo vamos a extrañar en sus reflexiones en esta charla. Bueno, mi presentación se llama Iente y del Prete, potencia amorosa sobreviviente. Bueno, voy a hablar un poco de la muestra, la muestra se llama Vida Aventurosa y lo que hace es precisamente celebrar este encuentro entre Iente y del Prete y su tránsito en compañía por la realidad cotidiana y la producción de obra. La exposición se centra en esta sinergia creativa de la pareja que se sostiene en esta idea de que hay un éxtasis creativo que se da precisamente en este compartir lo cotidiano, compartir lo doméstico. La muestra tiene un recorte de 50 años de producción, o sea, digamos, precisamente la extensión de este matrimonio y en lo cual nos permite en este recorte no solo abordar este pionerismo de lo abstracto, que fue como el canon de estos artistas, sino precisamente romper un poco como ese corset para abrirnos a una producción mucho más compleja y más dinámica. Bueno, un poco la tesis de la exposición tiene que ver con los materiales, ¿no? Esta idea de que hay un hilo conductor que es este uso compartido de recursos materiales. Y por materiales entiendo, tanto el sentido estricto de la materialidad como todo aquello que hace al arte, ¿no? Me refiero a estilos, temas, formatos, procedimientos. Bueno, en la centralidad de estos materiales hay un primero y destacado que es el piolín. Este elemento súper simple, cotidiano, barato, que adquiere una centralidad en la obra del prete y que con los años va a ir adquiriendo una centralidad en la intimidad de la pareja y en los guiños y en los diálogos íntimos de esta relación. Bueno, nosotros acá estamos viendo esta producción del prete de los años 30, que es esta producción destacada, consagrada del artista, que realiza en vinculación con la vanguardia parisina, el tiempo que está ahí durante los años 30, y en donde se destaca este procedimiento del collage, en el cual precisamente vemos este elemento, el piolín, aparecer de manera de recurrente. El piolín aparece tanto en los collages de del prete, que luego se despliega en la producción de Iente, que tematiza en relación a la producción de su marido. Esta lectura de Iente sobre el piolín y esta identificación del piolín con del prete se convierte en un elemento significativo para la pareja, como que uno se va dando cuenta, atravesando un poco todas estas lecturas, que el piolín se transforma en sí, en la figura del prete, y donde vemos de qué manera Iente va a estar todo el tiempo tematizando, haciendo chistes, generando ahí como metáforas en relación a el prete y el piolín. Bueno, precisamente acá estamos viendo su obra Circo, que es una obra, es un libro de artista que ella le dedica, es este otro, es el mismo, digamos, estamos viendo otra vista, es un libro de artista que ella le dedica, y en donde precisamente aparece el piolín de manera acusada en las tapas, en la tapa, que es la que estamos viendo, y también en el interior del libro. Pero lo que me interesa resaltar es esta centralidad discursiva, digamos, esta centralidad que el discurso de Iente, que la reflexión de Iente sobre la obra de su compañero, va a tener precisamente en relación al pensamiento que ella va a tener sobre su obra, y cómo va a estar reflexionando y generando estas metáforas y ideas en relación al piolín y a la propia producción de del prete. Y en este sentido buscamos encontrarle como un correlato museográfico, digamos, a esta idea, por eso el piolín se despliega en esta diapositiva como en transparencia con la producción de del prete que vemos atrás, para marcar un poco esta idea de intertextualidad, esta lectura de Iente sobre la producción de del prete, que es absolutamente poderosa y que entiendo que la muestra busca precisamente subrayar o destacar. Pero bueno, este libro no es el único que utiliza el piolín de la manera que lo estoy contando, sino también tenemos la comedia italiana, que es otro de los libros que Iente le dedica del prete, que es del año 42, en donde, bueno, también nuevamente ese personaje que vemos ahí, bueno, es un piolincito, ¿no?, que es el prólogo, pero bueno, donde muchos elementos, como bueno, la referencia a Italia, son, digamos, también, digamos, alusiones directas a del prete. Y bueno, para hacerlo ya de manera más directa, en el año 85, ella realiza, perdón, en el año 84, ella realiza este libro que se llama Modesto Testimonio de un Piolín, en el cual, bueno, este piolín que comienza con las cuerdas del circo, ¿no?, y que luego ata fardos en el puerto, y bueno, después finalmente se encuentra con el artista que lo recobra, que le da vida, ¿no?, que empieza a elaborarlo como lo hacía a del prete, y que bueno, que después finalmente termina en una exposición. Pero bueno, este hilo va a aparecer en distintas producciones, ¿no? Fundamentalmente también, digamos, cuando hablamos del Piolín y de este hilo como un poco una metáfora, no solo de esta unión de la pareja y de toda esta reflexión y articulación discursiva de dientes sobre del prete, o sobre la producción de del prete, sino que también este hilo es un hilo, digamos, nos permite hacer esta vinculación con otras producciones que vemos en la muestra, como es precisamente la producción textil de diente, que tenemos en la exposición varios de estos tapices, tapices con lanas en los que incorpora pintura, y que del prete siempre señalaba que ella era la primera que había hecho tapices como cuadros. Bueno, pero cuando les decía que me interesaba entender la materialidad como todo lo que hace al arte, me refiero a este gran arco de experimentación material, esta diversidad que se recoge en distintos aspectos de la muestra, pero fundamentalmente en el núcleo que se dedica a la voracidad. Precisamente este núcleo de la voracidad, bueno, busca mapear esta, bueno, sí, esta gran experimentación, esta búsqueda tan abierta, tan versátil en relación con la materia, y además de que, bueno, la cuestión de la voracidad es como casi parte del anecdotario del arte argentino, remitir a la voracidad del prete, ya lo resaltaba Talaya en 1926, diciendo que del prete se empinaba en todos los sismos de la obra plástica actual, o Joan Merle, que remitía a esta idea de la glotonería del prete, para referir a esta incansable necesidad de consumir y producir elementos, producir obras, esta incansable búsqueda de experimentación. Versatilidad o búsqueda que también podemos encontrar en Yente, de otra manera, con otra personalidad, pero que vemos de qué manera ella tiene también la capacidad para trabajar con una gran variabilidad de soportes, de materiales y de registros, a los que abraza en general a todos con una gran maestría. Un poco, bueno, la idea de lo que estoy planteando en relación a este núcleo de la voracidad, precisamente tiene que ver con pensar que, bueno, nada del entorno de ellos quedó por fuera, fue dejado sin explorar, ¿no? La pareja, en este sentido, tuvo la ductilidad, la empatía para dejarse seducir por las nuevas corrientes que la visualidad abría y encaramarse, digamos así, en cada una de esas nuevas posibilidades que se hacían presentes en las escenas. Un tránsito por diversos estilos, entre ellos, bueno, el expresionismo, el cubismo, el surrealismo, la abstracción, el informalismo, el arte povera, digamos, son unos grandes, digo yo, surfeadores de estilos, en el sentido de que van retomando estas olas estilísticas, estas olas de las modas, no sin ironías, pero que siempre los vemos presentes en estas nuevas etapas de experimentación. Bueno, y en este sentido, la figura, digamos, pensar en este recorte de la figura, la figura humana, pero más concretamente, bueno, digamos, esta idea de la figura, es un tópico privilegiado para observar precisamente estos nomadismos, ¿no? Estas variabilidades, estos tránsitos visuales de la pareja. Nosotros tenemos en este sector de la muestra, bueno, desde los muchachos, desde el prete de los años 20, una producción bastante conocida de él, a los álbumes de familia que Yente realizaba con esta línea fina, definida, también durante los años 30. Y, bueno, esta amplia experimentación me parece que lo que nos permite precisamente es la posibilidad de conjeturar sobre el legado de la pareja en el arte argentino, ¿no? Cómo esta potencia amorosa y creativa se proyecta como energía, como pulsión en el arte argentino y permite observar de qué manera aspectos de sus trabajos encuentran ecos, continuidades, sobrevivencias en las búsquedas de fin de siglo. Esta lectura implica considerar sobrevivencias, ecos, continuidades que trazan una temporalidad heterogénea, ¿no? Digamos, como que estos procesos implican que estos tiempos son fragmentados, que hay una temporalidad discontinua y que son procesos que implican, por ejemplo, conceptos como acción diferida o los tránsitos temporales de las imágenes. O sea, son todos temas estos que estoy tratando de manera muy superficial, pero que son temas altamente divertidos por diversas corrientes historiográficas. Resalto al pionero, a Avi Barbour, y su gran investigación, como él decía, de la vida futura, precisamente para referir a cómo él llamaba, ¿no? A estas imágenes sobrevivientes. Y en este sentido me interesa trabajar esta sobrevivencia de Iente y de Delprete en el arte argentino de los 90 a partir de dos temas. Por un lado, el uso acusado del rosa y por otro lado, en el montaje de objetos. Bueno, este uso acusado del rosa lo vemos, se ve de manera muy evidente y es un color que ha sido muy escasamente utilizado por la pintura moderna, por tener estas connotaciones vinculadas a la cursi, al mal gusto, asociado a lo femenino. Algo que, evidentemente, a ellos no les pareció, pero en este sentido retomo las palabras de Santiago en relación al catálogo de la exposición de Roldán, realizada en el 2020. Y allí Santiago señala, el rosa es un aporte más a este lugar desviado de la pintura de Delprete. Palabras que entiendo que las podemos hacer también extensivas a Iente, ¿no? A pensar en este lugar precisamente desviado de la pintura en relación a estas corrientes más canónicas del arte moderno y de la abstracción local. Pero en este mismo catálogo, Santi establece relación con... Obviamente, marca este vínculo con Jorge Gumiermayer en relación a la interpretación del rosa y a esta comprensión del rosa como este color de ensueño, según palabras de Gumiermayer. Bueno, para mí este aporte es revelador precisamente por el lugar de disidencia de Delprete y de Iente en relación, como les decía, con la pintura moderna. Así también como estas sobrevivencias que podemos pensar en relación con la producción de los años 90. Bueno, solo por ser fiel a la historiografía, señalar que Adriana Lauría, refiriendo precisamente también a las piezas informalistas de Iente, también había señalado, ¿no? Este uso de colores pasteles y colores fluo. Y dice Adriana, bueno, que estos colores, ¿no? Que este uso de colores pasteles haría delicias de los pintores de los años 90, pero que decididamente no fue así durante los años 50. Bueno, el otro punto que me parece que es interesante tomar para seguir pensando precisamente en estas sobrevivencias, que es un poco el centro de mi charla, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta dignificación de la materia humilde a través de la realización de collage y de montaje de objetos, que fue uno de los recursos más utilizados por la pareja. A partir de los años 60 y con más fuerza en las últimas décadas de producción, se volcaron al collage con papeles, cartones, telas. Y en el caso de Delprete, especialmente al montaje del objeto, encontrado intervenido. Durante los años 80, que fue la última década de producción, estuvieron, se los nota, se los ve muy a gusto con el reciclaje en una aventura desprejuiciada con los materiales cotidianos. Solo para recuperar, bueno, que ya ha sido muchas veces citada, pero una vez más no viene mal, esta anécdota de Liliana en relación a este recambio de electrodomésticos durante los 70, que llegan a la familia y que en estas aperturas de las cajas se encuentran el telgopor y el cartón corrugado y que, bueno, bien podemos pensar este éxtasis de la pareja en este hallazgo de estos materiales y del relanzamiento de estas nuevas poéticas en relación con estas nuevas materialidades. Bueno, Yente, cuando reflexiona sobre la producción de Delprete en relación a este punto, ella dice, siempre hay una transformación, un enriquecimiento. no es el material expuesto en su crudeza. Esta reflexión acerca de que, bueno, precisamente lo que vemos es que en Delprete el descarte siempre se transforma por la pintura, por la disposición particular de otros elementos, siempre hay un embellecimiento, siempre hay un empirifollamiento de esos materiales que nunca termina de ser ese objeto encontrado. Y, bueno, precisamente, pensando en estas producciones, en esta línea me parecía interesante retomar una idea de Inés Katzestein y de Marcelo Pacheco sobre una reflexión que ellos hacen sobre la obra de Marcelo Pombo. Y, precisamente, lo que propone Pacheco es este concepto de ready-made invertido, para dar cuenta del desplazamiento de un objeto de uso hacia el terreno del arte con una simultánea negación de este gesto conceptual a través de este proceso de embellecimiento. Solo acá como para mostrar de las obras más ecónicas de Pombo. Pero, bueno, como vimos, este gesto de Ullampiano, digamos, este concepto de ready-made invertido bien nos sirve también para pensar la producción de Delprete, porque, como vemos, este gesto de Ullampiano también es utilizado por Delprete, pero solo como base para su objeto, al que, nuevamente, como decíamos, siempre se completa con una ornamentación, pintura o disposición de nuevos elementos. Bueno, entonces, un poco en esta línea me interesa recuperar algunas reflexiones que vengo desarrollando hace un tiempo de manera poco formal o menos formal que otras reflexiones. En relación a la vinculación que esta producción de los años, esta vinculación entre la producción de los años 90 con la de la década del 40, y este es un ejercicio historiográfico que tiene su historia, digamos, no es nuevo. Y me refiero precisamente a dos exposiciones que organiza Carlos Basualdo, una es Crimen es Ornamento realizada en el Centro Cultural de España en Rosario y en la Galería del Rojas en Buenos Aires en 1994, y que una muestra similar también llevada adelante por el mismo curador se expone en Nueva York en 1996, se tituló Rational Twist. Bueno, en estas exposiciones lo que hacía Basualdo era ofrecer un ejercicio de lejanía, así él titula su texto, y establecía lazos conjeturales entre la producción de algunos artistas de los 90, menciones Quirillo, Gumier Mayer, Fabián Burgos, Graciela Jasper, con otras producciones de los movimientos de vanguardia de los años 40 y fundamentalmente con la figura de Losa, que estuvo presente en la exposición neoyorquina. Ahí estamos viendo precisamente la muestra que fue en Apex con el catálogo, con la reproducción de la obra de Losa que igual participó en la muestra. Bueno, esto ha sido también estudiado por Francisco, a quien vuelvo a remarcar la falta que nos hace en este momento, pero bueno, lo que me interesa pensar en esto era como, bueno, ahora bien, digo, es como les transmito un poco mi pensamiento. Existiendo estas lecturas sobre estos ecos intergeneracionales entre los artistas de los 90 y las producciones de los años 40 y 50. Me pregunto si el vínculo era con Losa, o sea, cuando digo Losa digo, ¿era con los programáticos? ¿era con los artistas de manifiesto? O, tal vez era con estos dos, con Yente y del Prete, que estaban juntos y solos, y cuya manera de entender el arte no solo acompaña aspectos de lo abstracto, sino también el gusto por la acción transformadora de la materia común del descarte doméstico. Es como sentirse en un cruce de caminos. Si primero ensayamos, lo digo como comunidad que está pensando estos problemas, si primero ensayamos desde la lejanía, como dice Basualdo, vinculaciones con el ala dura de la abstracción local, el camino recorrido nos permite ahora otro acercamiento, una mirada tal vez más específica que nos lleva a reorientar la travesía y enfocarnos en esta otra lectura que se reescribe desde el amor a lo cotidiano. Bueno, muchas gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? No. Sí. ¿Hola? Creo que había otra placa. ¿Verdad? Espera, pasé que igual me va a acordar. Bueno, muchas gracias Malva, Marita. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta mesa, que me ha dado muchas emociones y en esas emociones confundí el tema, creí que era una cosa y bueno, así que, en algún momento pensé ¿por qué me invitaron a esta mesa? Y bueno, después me di cuenta que era porque también soy artista de los noventa, ¿no? Pero, bueno, esa genealogía que últimamente estamos de familia desde del prete con la muestra de Roldán y bueno, y algunos movimientos me hizo una gran conmoción en realidad y revisé textos que yo, digamos, en los ochenta me fueron así, a principios de los ochenta me fueron como muy paradigmáticos y uno era la historia del collage de Ertha Vescher y Vescher pone, digamos, y yo ahí quedé con ¡ay, la amo! que pone a las recetas que escriben las monjas en los conventos donde van ensamblando papeles livianos así como de barrilete diríamos acá y después entonces escriben las recetas de mermeladas y todo eso y pegan figuritas de las frutas a las que se refieren las mermeladas y todo eso y lo otro era que también quedé muy conmocionada en los setenta y pico cuando en el pensamiento salvaje de Levi Strauss desarrolla todo el pensamiento bricoler y bricolage bricoler etcétera etcétera y son esos llamados donde decís ¡ay, ahí está la familia! y esas cosas y bueno entonces encaré para para esos lados y bueno y el texto que finalmente resultó que lo iba a improvisar y no voy a estar más segura leyéndolo porque tiene como algunos giros así que no que me parece que van a salir mejor leídos bueno tengo en vez de uñas fieltro aluminio pasta papel tengo en vez de yemas aluminio esmalte glacé tapar o no tapar tengo por el collage una especie de fervor como si con el collage montaje manualidad artesanía bricolaje se continuara en esta geografía una historia de austeridad inmigrante que actualiza el to be and not to be to be and not to be con to cover and not to cover cubrir y no cubrir ella es escorpiana Eugenia yente es escorpiana y él es libriano y vamos con los estereotipos porque el equilibrio libriano la vemencia escorpiana cómo es que esta sociedad se conectó ecualizando voluntades tendencias agudos graves conveniencias azares historias familiares y mirándolos a Eugenia y a Juan pienso la página y la pared la mesa de luz y el piso finalmente tapar y no tapar me parece que Eugenia abre inicia para el arte argentino el camino del diario íntimo como obra pintura libro y ese diario lo va desplegando en representaciones de escenas de su vida esa vida se mete en cuadros maderas digo cuando el fósforo quemado el papel de golosina volviéndose objeto cuadro etc ella ama cortar reutilizar esas hilachas de la vida esos restitos minucias se meten en los diarios íntimos siempre están llenos de testigos de documentos Eugenia con esos documentos afectivos o testimoniales hace su obra ella y él tienen un legado pedagógico son les artistas permiso artistas de paredes posibles de tu casa de mi casa artistas compost el legado de Juan es inmenso es pedagógico permitiendo ser y no ser figurativo al mismo tiempo decía Kandinsky ¿se acuerdan? es el siglo del I y no de la O collage montaje manualidades artesanía bricolage bricolage y el collage vuelven al mundo del descarte más lindo el mundo del resto del residuo del envoltorio de los soportes de lo usado y se me aparece aquí el teatro amoroso las cosas se guardan se clasifican se hacen inventario si bien vinieron de una vida pública de estantería de negocio display aparecen con otras caras en fragmentos y van a otra vida pública o privada privada por esa cultura del hazlo tú misma me estoy acordando de un clásico europeo del collage el libro de Vescher que pone a esta técnica con un primer antecedente no artístico que eran las recetas de dulces y pastelerías escritas a mano en livianos papeles de varios colores que se van ensamblando unos con otros y con figuritas de los ingredientes fueron hechas en conventos por monjas hoy en cuantas casas se hacen collage para festejar cumpleaños o hacer regalos caseros desde lapiceros a pósters entonces me pregunté a partir de esta invitación cuáles serán los antecedentes no artísticos del collage y mirando mis propios diarios íntimos que hay uno que tiene un candado pero dentro hay figuritas diversas pegadas en general son de amor a alguien y están los de la emancipación los dibujos las palabras las marquillas de cigarrillo este conjunto de obras que podemos ver en el museo pone en escena un vínculo trae la idea de cómo ella iba escribiendo ese diario íntimo con personajes siguiendo las cosas que debían pasar si una muestra se retrasa o qué sé yo qué de allí es que decimos que es la página y la pared la mesa de luz y el piso y en algún sentido el museo y el libro que no es el presente ¿no? volviendo al collage es el roce y el goce de bichos de diferentes lugares ese es el triunfo que puedan reunirse y ser dichosos ser ásperos también a veces tapar o no tapar la materia hace diferencias el collage es un poco arte de inmigrante historia de la ilustración historia del tamaño obras para paredes posibles no imposibles pensamiento para impresión en el libro mientras que Juan está pensando en paredes museos galerías también es el sin proyecto es el zapatero haciendo un buen zapato y luego otro es poner la basura la sobra lo encontrado lo enchastrado en condiciones de belleza también hay algo de la sensualidad de la comida del material en esa vía hasta el arte de la amiga de pan también la aceptación o mejor dicho la puesta en foco del pensamiento que no existe en una hoja una superficie en blanco sino que nos viene escrita y venimos a juntar los restos estos restos tienen planes por ejemplo algo que hemos visto mucho en esta muestra es como está presente la cuadrícula invisible en fin la belleza es ser una misma bueno gracias gracias aplausos ah ok bien con este porque me cambiaron la computadora y no es el mismo puede ser no no más allá no 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 están en el mismo favor pasamos por abajo las cosas son todos bajados perfecto voy a aquí estos son todos Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Primero agradecerle mucho a la invitación, a Maggie siempre, y a Marita y a Clau por compartir la mesa. Yo voy a partir de dos chismes, voy a partir de dos anécdotas que me contaron, que me parece que pueden servir para pensar muchas de las cuestiones por las cuales se armó esta mesa, y va a aparecer un artista que tal vez no estaba pensado, pero que también es fundamental para pensar esos años noventas, que es Roberto Jacobi, que él me dijo hace varios años que gran parte de la producción que él hizo durante los años sesentas la hizo en contra de Del Prete. Entonces, a mí me ayuda mucho a pensar esa anécdota, la voy a dejar flotando ahora y luego la voy a retomar, una década que surge a partir de la oposición con un tipo de producción como la de Del Prete. La otra anécdota es una que me contó Jorge Gummiermaier, que en 1997, cuando él estaba cerrando el ciclo de exposiciones en el Centro Cultural Rojas, todavía sin saber que iba a finalizar su gestión ahí, quería terminar con las exposiciones de artistas contemporáneos, como venía realizando en esa década, e iniciar una serie de exposiciones relacionadas o dedicadas a artistas históricas, porque eran mujeres todas, y una de ellas era Iente. Entonces, un poco esta propuesta de la mesa creo que tiene una prueba indiscutible, que es esta idea de Gummiermaier de dedicar en el Centro Cultural Rojas una exposición individual a Iente. Otra de las artistas, por ejemplo, era Marta Pelufo. Como si eso hubiese ocurrido, creo que pensaríamos muy diferente esta idea del Rojas vinculada a una generación de artistas emergentes y lo podríamos haber pensado de otra manera. Eso no sucedió, así que un poco la invitación va a ser a pensar hoy esos posibles cruces de la historia del arte. Bueno, pasó toda así, ¿no? Repasamos la presentación de Marita. Volvió. Es que cuando se puso F5 se rebobinó, me parece. No, a veces me pensé que son pesaditas. Ya terminé. Ya terminé. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Entonces, una de las primeras ideas era, como les decía, traer a Jacobi como uno de los personajes para pensar esto y pensar a Roberto Jacobi como un expresionista y pensar a Juan del Prete como un conceptualista o un artista de la desmaterialización. Como algo un poco arriesgado porque siempre se lo pensó de manera opuesta, ¿no? Como esta idea de expresionismo, conceptualismo, expresionismo o arte de materia, arte destructivo, desmaterialización. A mí me parece que Jacobi es un artista expresionista y me gusta volver a la palabra expresionista porque es el máximo lugar común que pueden tener las artes visuales, ¿no? Que le tenemos mucho miedo también porque cada vez que aparece la palabra expresión, expresividad, como tratamos de corrernos y buscar como otro tipo de adjetivos, otro tipo de caminos. En este caso, a mí me gusta pensar el expresionismo y pensar esta idea de bricolage, pensar esta idea de lo que pasó en los años noventas, vinculado directamente a un tipo de expresionismo que no es el expresionismo del arte de la materia, ¿no? Que no es el expresionismo del informalismo, sino que es un expresionismo un poco más deforme. Jacobi se enojaría bastante si lo llamo expresionista, ¿no? Pero de todas maneras, uno de los capítulos de un libro de entrevistas que hizo José Fernández Vega, el capítulo 3, está dedicado a la materia, ¿no? Y se llama Tratado de materia. Y ahí un poco él habla de esa relación con lo expresivo, ¿no? Y voy a leer muy poquitas frases para pensar en relación a su voz. Sí, a su subjetivismo, o lo que en esa época se llamaba el vómito expresivo. Contra esa idea de la época que suponía que la subjetividad se expulsaba, se derramaba sobre la tela al romper, al tirar, al usar la tela como receptáculo de la ira del artista. Se rasgaban telas, se las rompía, se tiraba pintura, todas esas cosas. Además, se valoraba el gesto, la pincelada, todo lo que era considerado la marca individual. Nosotros estábamos totalmente alejados de eso. Bueno, ahí está muy en clara su posición, ¿no? Y después dice, tengo una visión ecológica o más ecológica. Los artistas son como organismos que hacen su camino. Unos se multiplican, otros no, y se quedan estancados. Algunos crecen, son intentos. Algunos me interesan, otros me interesan menos. Me molestan más los artistas que forman escuelas o estilos rígidos. Son como pequeños tics, tics sensibles, tics intelectuales. Y por último va a hablar de esta frase que creo que estructura mucho, o por lo menos puede pensarse para unir a Jacobi con Del Plete, ¿no? El placer es una cuestión metodológica. Y en ese sentido muchas de las obras de Jacobi contradicen esta idea de estar en contra de un expresionismo, ¿no? O estar en contra de Del Plete, ¿no? Como se formularon esos años sesentas. Porque en los años ochentas, sobre todo en esta obra, Body Art, ¿no? Como vemos como el expresionismo en su máxima manifestación, sobre todo porque si le tenemos miedo al expresionismo, al Body Art le tenemos mucho más miedo. Bueno, entonces creo que cualquier acción puntual vinculada al Body Art hoy sería como también vista con mucho temor. Y él cuando hizo esta obra, esta acción en la discoteca Palladium, muy inspirada también en Warhol y sus 15 minutos de fama, casi todos los performers que accedían al escenario y tenían esos 15 minutos, se mostraban de una manera muy expresiva vinculado también a la pintura, ¿no? Creo que hay un montón de obras de Jacobi que contradicen eso. No soy un clown. Cuando él se pinta la cara con diferentes expresiones, que es una serie que va a trabajar mucho en los años noventas cuando él estudia para ser clown como Batato Barea, ¿no? Y va, de algún modo, a desarrollar esa práctica de manera íntima. En los 2000 él va a empezar a mostrar esta producción y la va a mostrar en Belleza y Felicidad, también un espacio que da cierta continuidad a la estética del Rojas. Y esta para mí tal vez es la obra más expresionista, ¿no? Interiores de artista que está jugando con este título donde en las inauguraciones él les pedía ropa, la ropa interior a los artistas que estaban ahí y las enmarcaba, ¿no? Creo que no hay como gesto más expresionista que este gesto de mostrar lo que no se puede mostrar o el vómito expresivo o el gesto. Y en ese sentido pienso que desmaterialización no es contrario a expresionismo. Es decir, sí, capaz, expresionismo es contrario a conceptualismo, pero no a desmaterialización. Y pienso que también, de nuevo, podemos pensar a Del Prete como un artista de la desmaterialización también. Y eso va a venir con algunos conceptos que él va a formular más adelante. Y quería hacer un paralelismo entre Del Prete y Jacobi, que es 1966, un año bastante clave en la historia del arte de estos artistas. Jacobi va a estar haciendo, bueno, ahí se corta un poquito, esta obra, que es una obra bastante poco conocida porque prácticamente no se puede mover de donde está, que es la colección del Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Petoruti en La Plata. y es un homenaje a Vietnam, o el soldado vietnamita, que es una obra que él realiza con papel mallé, casi como un... con carta pesta, eso quería decir. Realiza con carta pesta, que es una obra que realiza con la ayuda de Pablo Suárez. Y es interesante ver como algo de la materialidad de este bricolayo, de una idea de una materialidad débil, ingresa como esta obra súper politizada, como un montón de obras del homenaje a Vietnam van a seguir como mensaje en el ditela, obras ya completamente desmaterializadas. Pero el soldado vietnamita da ciertas conexiones con la obra del prete también. El drama de hoy, de 1966, es una obra que es muy buena compañera del soldado vietnamita, y que está trabajando una materialidad parecida. Está también compuesta por papeles de revista. Suponemos que la obra de Jacobi está realizada con papeles de diario también. Entonces ahí hay un paralelismo de ese uso expresivo de la materia. Y acá hay varias obras del prete del 66 que recopilé para que vean cómo también cambiaba de un lugar a otro. Aparece el piolín, que es algo que ahora voy a analizar muy brevemente. Señora Velada. Y bien, en una entrevista que él da en el año 79 en la revista Horizontes, donde él comenta esta frase que también Marita retoma un poco el solos de a dos, ¿no? Cuando dice con Yente estábamos solos de a dos, esta idea de soledad, creo que también recorre bastante a la figura de Jacobi, más allá de estar todo el tiempo haciendo obras con personas. Es un artista completamente solitario. Y él cuenta en esta entrevista que le hacen tardíamente la experiencia cuando muestra los primeros piolines, ¿no? Que es esa icónica exhibición que todos conocemos. Pero acá cuenta algo que yo no conocía previamente. Y dice, bueno, le decían qué son esos bodrios, ¿no? Yo, entre otras cosas, había colgado una tela blanca cruzada por un piolín, como cortada, ¿no? Y el piolín atado al suelo. En fin, las reacciones fueron violentas a veces. Escribieron las paredes, dieron vuelta a los cuadros, hicieron de todo en esa muestra. Pero yo seguí trabajando. ¿Qué es esa obra? Es un misterio también, ¿no? Porque es una tela blanca cruzada por un piolín, como cortada, y el piolín atado al suelo. Es un gesto bastante particular porque en muy pocas obras desde el prete el piolín sale de la tela, ¿no? Y acá de repente el piolín iba más allá de esa tela y aparte estaba atado al suelo. Entonces no puedo dejar de pensar, bueno, acá hay otro piolín del 66, en piolín de Ricardo Carreira, ¿no? Esta obra bastante icónica también de la desmaterialización, pionera en ese sentido, que también Jacobi retoma todo el tiempo. Es una obra de la cual no hay registros, donde un piolín atravesaba la sala del premio Braque. Este es un grabado de una posible reconstrucción que hizo el artista Juan Reos. Y había imágenes de ese piolín, ¿no? impresas sobre un banco. Esta imagen del piolín atado, ¿no? Me remitía mucho a ese gesto tan pionero de los 30 desde el prete, ¿no? Entonces en un punto el piolín atravesando la sala o el piolín excediendo a la obra podía pensarse casi como un antecedente de ese piolín de Ricardo Carreira. Entonces ahí del prete, artista conceptual. Y el piolín o la soga va a atravesar a muchos artistas. Acá traje una obra de Fernanda Laguna simplemente como para tenerla presente porque es una artista que también me interesa mucho pensar en relación a del prete, que ella escribió un texto sobre del prete, una conversación entre dos amigas donde la conversación empieza pensando a del prete como, o la obra de del prete, no a del prete como una porquería, ¿no? Y pensar qué adjetivos negativos también trae ese expresionismo, si queremos. Y también cómo eso también, esos insultos que del prete recibía en el 33, vistos posteriormente por otra generación, pueden ser adjetivos cariñosos. Entonces esa porquería o esos, sí, esas porquerías que le hacían el 33 reciben, tienen otro tipo de recepción varias décadas posteriores. Pero como decía el prete ahí en esa entrevista, él seguía trabajando, ¿no? Y acá retomo un poquito también lo que comentaba Marita anteriormente, la idea del rosa, que no es cualquier rosa, es un rosa muy especial el de del prete, por eso es un rosa que resalta, no es un rosa que trata de pasar de manera invisible o desprevenida, sino que es un rosa que está tratando de hacerse ver todo el tiempo. Y es un rosa que aparece ya en los paisajes de los veintes, ni siquiera es un rosa que aparece en los treintas con un del prete con otro ímpetu, sino justamente no traje, pero hay muchas pinceladas rosas que están en los paisajes boquenses que él tiene y que podría como pensarse un itinerario del rosa en prácticamente los ochenta años, setenta años que del prete está activo, ¿no? Bueno, y acá vemos ya en el treinta y cuatro ese rosa es un rosa muy particular, no es cualquier rosa, ¿no? Y aparte, hoy vemos esta obra que está exhibida aquí y vemos cómo se mantiene esa intensidad, esa rosa. Y esa intensidad la mantuvo porque al lado vemos una obra del setenta y tres en la cual también, bueno, acá hay un poco un itinerario posible hasta llegar a esta pintura que es rara en del prete, una pintura del setenta y uno, la década que en lo personal a mí me interesa más o la que me ayudó más a pensar otras cosas, descubrir el de prete de los setentas y acá simplemente son cuatro líneas, cuatro planos con pequeñas variaciones de ese rosa. Y acá no sé por qué se cortó. Bueno, esta es la cita al Tao del Arte, ¿no? Que a mí me interesa y que mencionaba también Marita. Jorge Gumiermayr cuando escribe este texto de despedida del 97, cuando estaba pensando también en esta muestra de diente, le dedica dos párrafos al color rosa, hace una defensa del rosa. Primero diciendo eso, que el rosa no está en las banderas, ¿no? Como es un color completamente ajeno a la representación nacional, completamente ajeno a la política o a cierta política si se quiere, ajeno a las contingencias, cursi, vulgar, carece de pudor. Regodeado en su pequeño dominio tampoco pretende otra dimensión que la del momento perfumado, la breve embriaguez. Es el color de la secretaria en su día, ¿no? El color de los bombones. Y por otro lado, dice, ¿no? Débil, cobarde, sin sustancia, maricón, ¿no? Como llama, que dice, maricón es el que rehuye del deber ser, el que desestima lo que a él es destinado, ¿no? Como en un punto también aparece una defensa de ese color en relación sobre todo a los años 90, pero que es interesante pensar ese rosa maricón en del prete también, ¿no? Como generalmente lo que nos pasa cuando queremos pensar referencias más queer o como fuera de una historia del arte heterosexual, nos cuesta encontrar referentes hacia atrás y a veces hay que forzar esos vínculos, ¿no? Y ese rosa del prete capaz está en un color, ¿no? No está en un artista, ¿no? O artistas o no sabemos mucho de artistas homosexuales o queer en los años 30, 40, algunos sí, pero capaz encontramos eso, encontramos esa llamarada en un color, ¿no? Entonces podemos pensar el rosa del prete como un rosa maricón y en ese sentido conectar la historia desde otro lugar, desde un color. Y acá traje algunas obras de Jorge Gumiermayer para quien no lo conoce donde también aparece un rosa muy especial que se repite en varias de sus obras. Es diferente al rosa del prete, casi que uno no podría como pensar que es el mismo, sino que están como pensando rosas o paletas de rosas bastante diferentes. Y acá traje una obra de Clau también que ya involucra algo más de la materialidad, pero donde esa rosa está como completamente estallado, hay más ladrillos rosas también, y es una obra de este año. Y para... ¿Estamos bien de tiempo? Voy cerrando de a poquito. Para desarrollar un poquito un último concepto que a mí me interesó mucho de del prete es el de pintura montada, primicia, que yo lo vinculo con un del prete estudiante, con un del prete estudiante del Iuna, de pasillo de Iuna, que es este del prete ya en su vejez, pero que es uno de los periodos... Es decir, también un poco eso, ¿no? Como cuestionamos también ese rosa maricón, cuestionar esos periodos tardíos de los artistas, esa vejez, como siempre, los periodos de decadencia, de repetición, que ya no son tan interesantes, que son poco vanguardistas, que tienen poco nuevo para decir. Del prete acá tenía más de 80 años. Entonces, yo creo que podemos como... Es decir, nos invita a pensar completamente la idea de la juventud en el arte, ¿no? Como la idea de los jóvenes en el arte o lo emergente o la nueva generación. Del prete estaba pensando en una sintonía hasta bastante más interesante que muchos artistas jóvenes de los 80s o con otro tipo de pulsiones, tal vez. Y si buscamos paralelismos como buscaba el del 66 entre el prete Jacobi en los 80s, si unimos estas obras a esa generación, creo que podemos pensar un montón de cosas nuevas también. Y estos son los cartones corrugados que mencionaba Marita, ¿no? Esos desechos o sobras de los electrodomésticos, el embalaje, ¿no? El embalaje, lo que debería proteger a la obra, lo que debería proteger un objeto, acá se está convirtiendo en obra, ¿no? Está dando casi una vuelta a ese material y que de nuevo no tiene nada que ver con lo destructivo. Bueno, acá hay otra de las obras donde también pinta el marco y los cartones corrugados, otra que mostraba Marita del 76, con mármol en el 56, esta que para mí es una de las obras más icónicas de los 70s, el secaplatos con la tapa de aire acondicionado, es decir, es como casi el borde máximo y Ente tiene otra obra que voy a mostrar luego que llega a este mismo punto casi, pero uno ve esta obra en un pasillo de una universidad o lo ve en un bar de San Telmo y bueno, invita a pensar un montón de cosas, yo creo que toca un borde donde pone en jaque un montón de situaciones en torno a la materialidad y la obra, ¿no? y cuánto toleramos, cuánto queremos tolerar, cuánto nos podemos acercar, es una obra muy impresionante y aparte acá la estamos viendo plana en pared pero es una obra que cuelga, ¿no? que es con el parqué, no solo con el corrugado sino con el parqué levantado construye estas dos figuras, acá también aparece el rosa, los rosas de nuevo, piensa en eso, que tenía 80 años cuando estaba haciendo estas obras, bueno, acá esta, esta marita, acá, la verde con vidrios, bueno, y ente también, los telgopores, ¿no? Esa división incluía como el corrugado para del prete, eso es interesantísimo, ¿no? Esa división como tan tajante porque no encontramos corrugado en y ente y no encontramos telgopor en del prete, entonces claramente ahí hubo como un pacto, yo lo llamo un pacto, ¿no? Se dieron, decidieron que las últimas obras que iban a realizar porque son las últimas obras que realizan ambos iban a tener ese vínculo con los materiales y esa división tan tajante y yo creo que también es interesante pensar el planteo y la hipótesis de la exhibición en relación a ese final, ¿no? Donde ese pacto de amor se hace al final y no al comienzo para mí casi, como creo que como que hay una situación casi de, sí, de pacto de amor en esa división final más que en ese encuentro de los años 30, como que el amor surge en algo de la vejez también. y esta para mí es la obra más interesante de Iente en ese sentido, ahí le falta una partecita porque todavía no la habíamos, pero es el punto extremo también, como es ese seca platos con la tapa de, con la tapa de aire acondicionado, esta obra de Iente es una obra que llega al borde máximo posible de un trabajo para mí. Bueno, y acá puse esta abstracción blanda de Fernanda hecha con algodón. Y los materiales en Gumier, los materiales encontrados que son gestos bastante parecidos a esas obras que veíamos en Iente y en Delprete, ahí con una latita, con un bidón de agua, acá conviven también obras de Clau con alguna obra de Delprete, y acá se incorpora Fernanda también y Gumier. Bueno, esto voy a pasar. Si me interesaba pensar la idea de pintura montada que es este concepto que Delprete desarrolla en el 62 que es hacer obras nuevas con obras destruidas y que no tiene que ver con el arte destructivo de nuevo que podría ser un contemporáneo de esa época sino que es una destrucción con cariño de nuevo, tiene otro vínculo con la destrucción porque es destruir para construir donde el punto más allá de que el libro que hace Iente en relación a las obras destruidas del Prete se llama Obras destruidas, hay otra relación con la destrucción que no es una relación de violencia y para mí eso también es muy clave en la obra de Delprete no hay violencia, es decir, hay destrucción pero no hay violencia. y en este gesto el gesto que hace Iente en relación a la vida de Delprete y al archivo de Delprete también es de destrucción con cariño porque Iente está destruyendo el archivo prácticamente, está recortando todos los catálogos, está haciendo un collage con lo que no se puede hacer un collage que es el archivo, cualquier archivista sabe que este es uno de los homicidios más graves que se pueden cometer y acá también hay destrucción y creo que en ese punto también hay una coincidencia muy interesante en relación a la destrucción en Delprete y a la destrucción de Iente en el archivo. Y acá termino con esta imagen de Gumier Mayer con sus obras destruidas que son esos dibujos que están en ese fondo que es como él componía obras nuevas a partir de la destrucción que él mismo hacía de esos dibujos para componer esas formas que es una muestra que hizo en la Galería Braga Menéndez en los años 2000. Bueno, eso es todo. Gracias. No sé si hacemos una conversación va, yo tengo un montón de preguntas. No sé, quería comentarle a Santi esto del archivo la verdad que en eso no coincido porque no porque eso son me da la sensación de que eso son remanentes o sea, digamos como pilas de de catarjetones o sea, digamos ahí es como que hay algo que es bueno nada, es darle un uso me parece, ¿no? como no es que es destruir el archivo son pilas de catálogos repetidos pilas de tarjetas pilas, digamos me parece que como que pasa por otro lado es otro registro ahí no no coincido pero nada me gustó mucho como pensar algunas cosas en relación también a lo que decía Claudia del diario íntimo como como algo que también aparece tanto bueno, en Fernanda Laguna en tantos artistas y como que realmente Yente tiene un lugar como bueno, bastante de apertura en relación a a eso que sí, son todos diarios íntimos de 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 con su novio ¿no? como con toda esa sociabilidad me parece muy lindo y y no y después también pensaba en relación a lo que decía Santi del Rosa que en realidad era como que no me quedaba claro como que como pensar el rosa ¿no? porque cuando vos decías no es cualquier rosa es un rosa especial o particular como que ahí no me terminaba como de como que sí entiendo lo del rosa digamos como que entiendo la adjetivación en relación al rosa maricón y ahí tiene como un anclaje súper concreto pero en relación con lo otro me te quería consultar a ver si podías como ampliarlo un poco más o bueno como quieran digo son como disparadores de algunas cosas que fui pensando cuando las he escuchado lo leyente yo lo pensaba un poco en relación al concepto de bricolage como que siento que digo por eso de nuevo volví a la destrucción cariñosa porque si en un punto destrucción hay porque si estás cortando un catálogo en un punto lo estás destruyendo pero de nuevo digo no como un gesto de violencia hacia ese material seguramente aparte sabemos por el archivo que cariñosamente guarda Lili que había muchas copias de cada uno de esos catálogos entonces claramente había copias originales que quedaban pero a la vez sí está ese gesto de no importar ese formato original o de querer transformar una materia original y no disimular eso que es lo mismo que hacía del prete con los envoltorios al inicio es decir que los materiales siempre están a la vista en un punto y acá como el catálogo se nota que son catálogos de exposición no está disimulado eso pero sí hay un gesto extraño hacia el archivo como conozco muy pocas operaciones parecidas en el arte argentino a esas láminas de diente como son una excepción casi eso por un lado y en relación al rosa lo que pienso es que es cuando uno o uno ve esas obras lo primero que ve es el rosa hay algo como o por lo menos lo que generaban esas obras exhibidas es mira ese rosa o ves ese rosa como que hay algo que en un punto se destaca no sabría explicarlo mejor pero siento que es un rosa especial en el punto de que se destaca del resto de la paleta de la obra o como tiene un lugar especial o está pensado desde un lugar especial en la obra y ahí lo veía como no está disimulado o no es un color más o no está oculto en un punto como que había una tal vez si en la obra de los veintes es una pincelada y uno está forzando más ese discurso pero ya después sobre todo en los cuarentas aparece de una manera que es imposible no mencionarlo como un poquito por ahí además es un rosa que no viene ya preparado como ahora sino que él lo hacía el rosa como que digamos el rosa de la industria cultural bueno ahora lo tenemos hasta en la retina súper y además yo doy clases en la universidad y vos le hablás de nomenclaturas digamos de pigmentos y todo eso y nadie sabe nada porque compran las pinturas con el rosa chicle rosa bebé o digamos vienen con todo eso él lo armaba el rosa llegaba al rosa entonces era como un acto un poco así diferente ¿no? ¿quieres que te pasemos Clauel? ¿hay otro micrófono? ¿hay otro micrófono? no en relación al rosa no me quedé ahí quizás es una materia o un pigmento que se relaciona estaba pensando en el ornamento ¿no? con el kit o con con algo que bordea el mal gusto y en ese sentido pensando que los contrincantes o bueno los del otro lado losa o no sé los más programáticos era como una especie de no de ironía pero no sé no sé hasta qué punto pero sí había algo así como de ataque no sé con el rosa con ese color débil débil en el sentido con un color un poco como de alguna forma relacionado con con lo débil con lo con el rococó con los pasteles ¿no? con lo gracioso con ese lado más o menos no sé diríamos patriarcal ¿no? estaba pensando eso sí no sé hasta qué punto era tan consciente pero calculó que sí porque como dicen ustedes lo preparaba digamos y estaba muy presente no estaba estaba a la vista digamos está muy presente está como dice Santi es súper digamos evidente son cuadros enteros rosas no hay un disimulo del rosa incluso el manifiesto el catálogo que mostraste es rosa ¿no? obras destruidas obra destruida es rosa ¿no? no debe haber sido casualidad perdón no no si es relinda esa observación claro cuando lo mostraste digo incluso lo cierra elige o está de acuerdo con que lo represente ¿no? ese color totalmente y a Clau qué suerte que te confundiste de presentación porque el texto es exquisito gracias no porque yo solo vi que me estaban invitando a una mesa de bricolage infinito y la transformación de la materia cotidiana pero no leí lo de los 90 digamos me quedé digamos pensando en la muestra y en esta este amor y antes del 5 de noviembre y yo soy del 7 de noviembre así que yo me la recreo como que tengo ahí una viste que baja en Los Ángeles y ella me habla así de hecho fragilina también aparece en mis dibujos y yo me había olvidado que fragilina venía de ahí bueno en cuanto al archivo yo creo mi opinión es que hay una operación de desarmado no sé si diría destrucción pero sí de armar una realidad que va a quedar a la posteridad o sea eso sí me parece bastante claro en cómo lo dejo armado y ente podrías volver a decir el archivo en total decís Vero no el archivo cortado no no el archivo total hablo del cortado el cortado es porque quiere que prevalezca lo que está en esas láminas porque ella puede pensar que el otro se puede perder y que eso es lo que va a quedar porque es lo más cercano a un libro artista ¿no? o a un cuaderno entonces hay una operación de desarmar lo que está en los catálogos y de armar algo que quiere que prevalezca es mi opinión sí puede ser también como se nota en ella un gusto por la diagramación absoluto un gusto muy o sea digamos y un sentido de la diagramación muy fuerte y me parece que bueno que esos eran los materiales que más fácilmente le permitían trabajar en la diagramación ¿no? como que el recorte entre las fotos y los recortes de catálogos se daba ahí como todo a un abanico a diagramar que me parece que le resultaba atractivo además de que bueno cuando incorpora como pequeñas cintas o esos otros elementos en el libro de la trayectoria pero como que es ese énfasis en el diagramar digamos en pensar en lo editorial ¿no? como también parte y ahí como decía Marcela ¿no? lo de lo de obras destruidas y el y el rosa sí ahora igual ella hace una operación de dejar algunas exhibiciones y otras no algunos comentarios digo sí otros no eso está bastante ¿no? Lili en eso creo que está bueno que pensar que Yente no es un archivista normal en ese punto sino que toma la voz desde el prete es decir como casi porque mismo en obras destruidas empieza corrigiendo la historia del arte ¿no? dice esto no lo entendieron esto no y en un punto ahí es una voz muy muy presente por eso uno puede pensar Yente historiadora del arte ¿no? como en un punto porque es una voz que trasciende el hecho de acumular de juntar de acompañar yo creo que ahí no está acompañando en el sentido clásico de la palabra tiene una intervención muy muy precisa en relación a qué piensa de la producción de del prete o qué es lo que él no puede decir ¿no? porque todo el tiempo aparece una voz como débil o frágil que es la voz de del prete que es la voz que no puede enunciar la voz que no puede defenderse y en ese punto tiene que salir ella a corregir fragilina justamente a torcer esa historia tiene que salir a hacer estas láminas que no son hojas a cuatro son unas láminas muy grandes hay algo del tamaño también ahí hacer los libros hay una voz muy especial en esa yente por eso es por eso me parece también que es como una adelantada en el sentido de pensar el archivo como ya como obra ¿no? y ahí bueno la verdad es que por eso piensa en la página esta cosa editorialista creo que ella tiene más allá de esas bellezas increíbles porque bordar el dripping a mí la verdad es que me me mató de amor pero es una editorialista también además bueno formada en letras filosofía y letras sí y ahí creo que maneja más el concepto de archivo de sentimientos me parece como creo que como con lo que están trabajando es con eso y creo que la historia del arte está vinculada a eso directamente y las obras tanto de yente como de del prete tienen un vínculo con un archivo de sentimientos también como pienso que hay ahí una línea de pensar el archivo que trasciende el material de archivo propio y que llega a la obra como que desde el archivo de yente como ilumina un montón de situaciones de la obra de ambos de ambas que cambia todo como pintura montada es archivo también es hacer obra con obras destruidas y ahí aparece el archivo y el libro de obras destruidas es bastante complejo en su engranaje sí en eso también bueno lo que Verónica escribe en el catálogo en relación a que ese archivo también es un archivo textil porque es el archivo que o sea digamos cuando eso es collage ella utiliza fragmentos de tela de su propia familia y que también aparecen en las obras digamos ahí hay como una recuperación de un archivo textil también como parte de toda esta lógica es un poco de eso yo estaba pensando como un archivista física como lo que decía recién sí como un archivo obra había pensado eso y también hay una confluencia y un archivista física con ese miedo que se sí el archivo es eso como que parece desmaterializado en cambio si vos agarrás sabés que está el archivo original y bueno te pones a recortar aparte creo que hay una pulsión también esa cosa bulímica de querer cortar también con ese material que había y que sobraba y bueno vamos a hacer una obra no sé si una obra pero creo que confluye ahí quizás su lado teórico universitario fue a estudiar filosofía y su lado artístico y tan glotón con la materia entonces hay archivo hay material entonces ella lo usa digamos para quizás como decís vos Santiago hace otra historia con eso una historia o retoca la historia del arte está bueno está genial como un uso de la historia del arte también un uso en ese sentido también es como una podríamos decir una pionera bien conceptual digamos el trabajo matérico conceptual perdón en esa misma línea agrego cuando también trabaja con las galeras digamos las pruebas de impresión del libro del prete de Gaglianone y lo y como que interviene el abrazo y lo repite y lo digamos como que se ve que evidentemente le llegaron las galeras del libro o sobraron pliegos del libro y empieza a intervenir los cuadros del prete pegándole arriba o digamos tamizándolo me parece que también ahí hay un gesto digamos son obras muy simples muy digamos como pequeñas pero como muy potentes en la operación que generan y en la operación que genera sobre la obra de su pareja creo que ya había muerto o no Lili cuando hace eso ah todavía no hola no yo todo el tiempo estaba pensando en pintura montada como en el sentido de como como entendemos hoy montada como cuando una se monta y se pone todo y como que me dio gracia que todo el tiempo que leía pintura montada decía wow que como que que queer como me me divirtió eso como leer pintura montada que para mi la pintura siempre se monta en ese sentido más que en el montaje de bastidor y en eso hay un texto de Fernanda que está bueno para pensar pintura montada primicia que así era el título de la exhibición de Del Prete que se llama la emancipación del maquillaje y que ella habla que hay pintura cis y pintura trans y que en ese sentido la pintura trans es la pintura montada como y habla como del maquillaje como esa cuestión aplicada directamente como como esa división sexogenérica aplicada a la pintura y eso que vos decías como me monté como me monté como algo de viernes a la noche casi no sé como y pensar eso en relación a la pintura que es raro porque montaje es como algo que usamos posteriormente montar la exhibición entonces el montaje como proceso es más particular sí como en el sentido de ponerse unos zapatos altos y un espejo acá no sé como y veo la obra de ellos y digo ah estaban remontadas como re en esa actitud bueno nada eso bueno si no hay preguntas o comentarios esto es parte de ustedes podemos ir cerrando agradecemos mucho a Claudia a Santi y a Marita y a ustedes también por la calidez y la escucha y la participación muchas gracias aplausos